Oh Oh, mira, llegamos al último nivel ¿Sabes qué significa eso? ¡No! ¡Uno solo de sus golpes da una vida fabuloso! ¡No! ¡Lolces! Este juego apesta Ya lo sé, amigo, y además ya tengo ocho, mi vida Mejor jugamos Minecraft No, no lo serás niño o rata Nadie quiere a mis dragons ¿Por qué? ¿Y qué? ¡No lo sé, sorpresa! Descomposta brasis Le preguntaron a papaleta ¡Que vequicitante! Y es un mamador o un mamador le molestiós Papaleta, eso es un rarn Es un sos Ahora abran sólo VEXITAN ¿Quién es? Somos nosotros ¿Qué? Nadie puede venir Puto Hijo de puta Dile que lo necesitamos Cállate Dile que Cállate Dilelele Cállate Oh, LUL Dile que lo matamo V ¡Ahhh! Na, 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 na! ¡ framesMan! Ya casi lo logras, amigo! Pronto, ENCUENTRE, NEGUN! ¡Sариudas!, mirala con sus bl пока! ¡Siv, toma! Mi puta... IGELACIÓN ¡Gracias!